Mira, yo quería decir una cosa en relación a qué podemos hacer, ¿no? Está más que claro para todos los que hemos investigado el tema de Vare España que Carlos Fabra, como acaba de decir Rafa, está pringado hasta aquí y además ha sido acusado de ser el que mató a un niño gitano en uno de estos rituales, ¿no? Bien, o sea, no solamente es un violador sino que es un asesino. Ese señor está en la cárcel pero creo que ya no está, debe estar como en tercer grado. Pero ese señor entra, sale, va a un bar, se toma un café. Entonces, lo que yo invito a la gente que está en esa zona es que les hagamos la vida un turrón. O sea, que esa gente no pueda coger un taxi, no porque es que el señor que está en el taxi saca el palo ese que suelen tener y le da un soplamocos diciéndole usted fuera de aquí de mi vista y que vaya a un bar y le diga usted salga del bar y que entre en un restaurante y diga no, usted no pisa este restaurante. Y es que porque la gente le baila el agua a toda esta gente. Yo estaba el otro día en una tienda y entonces me dice no, es que es que aquí viene el señor Rato. Y yo digo, el señor Rato y usted le vende carne. Y se le cambió la cara, o sea, usted le vende carne al señor Rato que es cliente suyo. Y encima dice sí, se aparca en el carril bus y va y le compra a usted carne y se la vende, ¿no? En vez de tirarle el solomillo a la cara, que es lo que tendría que hacerle, que es un ladrón y que ha arruinado a cantidad de familias. Bueno, es que tenemos que hacer ese tipo de cosas. Claro, si lo que esperamos es que venga un poli, no, el poli no. O sea, los polis y la justicia está para protegerlos a ellos. Eso es lo que tenemos que entender. No esperemos que la policía nos proteja a nosotros. La policía está creada, pagada por ellos, vamos, no para acabar con nuestros impuestos, pero puesta ahí por ellos para que los defendan a ellos. Y los jueces lo mismo y los procuradores lo mismo. Y los pocos procuradores, jueces y gente que quiere luchar contra esos, les hacen la vida imposible, les impiden ejercer su profesión, en fin. O los matan, porque anda que no hay comisarios, investigadores de... Los policías que investigan estas cosas, los matan o los suicidan. Seguida se suicidan. O sea que realmente tenemos que empezar a tomar conciencia de eso. Y esto pasa en Argentina. Había el... ¿Cómo era? El Capitán Astiz, creo que era. Era uno de los famosos violadores y torturadores de las dictaduras. Que entró este señor en un restaurante, en Mariloche, y se acercó uno y le dice... Es usted... ¿Cómo era? Es usted el coronel, el Capitán Astiz, ¿no? Dice, sí, ¿y usted quién es? Dice, el que le va a partir la cara. Y le pegó una paliza ahí y luego se levantaron todos del restaurante y se marcharon. Y no pagaron nada, dejaron ahí todos, se levantaron todos y se marcharon. Pues ese tipo de cosas hay que hacer. O sea, mientras haya gente que les sirva cafés, que les lleven taxi, que les saca la vida agradable, pues esto va a seguir y seguir y seguir. Claro. Claro que sí. O sea, que hace falta tener muchos cojones para hacer esto. Para enfrentarse al poder, pero hay que hacerlo. Porque ellos no lo van a hacer, ¿eh? Pues eso es lo que tenemos que tener. Cojones y unión entre todos.